¿Quieres saber qué sucede después de morir? Mira, si quieres saber qué pasa después de la muerte. No, si no estás dispuesto a morir no puedes vivir, ¿sabes? Los que no quieren morir tampoco pueden vivir, ¿no es así? No puedes. Si sigues pensando, no quiero morir, no puedes vivir. Si llega la muerte, estoy dispuesto a morir, solo entonces puedes vivir, ¿no es así? No puedes negar una y tener la otra. Ahora, la muerte significa, ahora ella dice, ¿por qué la muerte? Evitémosla. ¿Por qué hablar de la muerte? Porque hablar de ello en sí te crea miedo. Te han dicho que ni siquiera debes pronunciar la palabra muerte en tu casa. No, en general te han dicho que ni siquiera deberías pronunciar esta palabra en tu casa, ¿no es así? Porque si nunca pronuncias la palabra muerte, la muerte no visitará tu casa. Hay una estúpida esperanza como esa. De cualquier manera te visitará, te guste o no te guste. Hoy o mañana es la única cuestión, ¿no es así? De cualquier manera te va a visitar, así que es mejor examinarla, es mejor entenderla, es mejor afrontarla. Es muy bueno si estás preparado para ella, no solo mentalmente, en todos los sentidos posibles. Ahora, lo que la muerte significa es, si quieres saber lo que es, lo primero es que sepas lo que pasa contigo ahora mismo, ¿no es así? Pero ahora mismo el problema es que no sabes lo que pasa contigo en este momento. Puede que sepas lo que ocurre con tu cuerpo hasta cierto punto. Puede que sepas lo que pasa con tu mente, pero no sabes lo que pasa contigo. Cuando dices, este es mi cuerpo, este es mi mente, eso no significa que estás todavía más allá de estos dos, ¿no es así? El simple hecho de que digas mi mente y mi cuerpo, significa que pares saber algo más allá de lo que llamas cuerpo y mente. Ese algo aún no está en tu experiencia. Así que ahora que estás aquí y haces la pregunta, cuando no sabes lo que pasa contigo, ¿cómo serías capaz de saber algo que ocurre después de haberte desprendido del cuerpo? Ahora sí te digo, mira, después de la muerte, es así, tú, lo que sea, diferentes nombres, Atman, Paramatman, lo que seas tú, subirá a 900 metros y luego se moverá en esta dirección, luego irá al cielo, luego irá al infierno. Incluso si es verdad, en lo que a ti respecta, no es más que un cuento de hadas, ¿no es así? ¿Sí? Incluso si lo que digo es la verdad, pero en lo que a ti respecta, es solo un cuento de hadas. Los cuentos de hadas solo te entretienen, nunca te liberarán, no pueden liberarte. Así que, ahora mismo, lo que eres tú está bebito y coleando. Ahora cuando está bebito y coleando, debes mirar profundo en tu interior y experimentar de qué trata esto. En el momento en que experimentas de qué trata esto, no solo la vida, la vida, la muerte y el más allá, todo te queda claro como el cristal. Como no conoces esto, todas esas cosas se han vuelto, ya sabes, inaccesibles. Si solo conoces esta única cosa, todo estará claro para ti. Si sabes quién eres, experiencialmente, todos los aspectos de la vida y más allá estarán claros como el cristal para ti.